Soy María José Pesano, uruguaya, y quiero compartir con ustedes brevemente mi historia para llegar hasta aquí. Desde muy joven ha estado en mí la necesidad de trabajar para ayudar a las personas y a lo largo de los años estuvo la necesidad de buscar el lugar para poder concretarlo. Hasta que conocí hace 23 años a Nani Rodríguez, presidenta de la organización que hoy dirijo y hermana del destacado y reconocido piloto uruguayo de carreras, Wanchi Rodríguez. Y desde ese día encontré en la sociedad civil el lugar para lograr cumplir mis sueños y tener como propósito trabajar para cambiar la vida de las personas. Y desde ese entonces a ello dedico mi tiempo, mi compromiso, mi pasión. Como mujer que lidero una organización, no es fácil encontrar el equilibrio entre las responsabilidades del rol, las necesidades de la familia, el compromiso con un proceso de formación continua y el estar presente para compartir rico, aunque pocos, tiempos con amigos. Pero con esfuerzo la vida siempre da la oportunidad y el equilibrio se logra. Los valores que persigo y que me identifican se trasladan al trabajo diario, marcado por el trabajo en equipo, la colaboración constante con todas las organizaciones públicas o privadas que necesitan nuestra ayuda, la confianza con los socios estratégicos para desarrollar el cumplimiento de los objetivos y el trabajo codo a codo con las grandes personas que integran la organización. Ser desde mi rol agente de cambio en Latinoamérica y promover salvar vidas es el sueño que sin saberlo a ciencia cierta buscaba hace 23 años.